muy buenas tardes amigos les saluda su amigo Logan y les traigo la parte 2 de Street Fighter EX Plus Alpha de playstation 1 comencemos sabíamos quedado aquí que nos había derrotado Chun-Li, vamos a ver si la podemos derrotar esta vez a Dokken, Shou Ryuken me quedé picón en el vídeo anterior que nos había ganado y voy a dar todo lo mejor de mí para poder derrotarla esta vez ya estoy muy alegre por el streaming de ayer la pasamos genial nos divertimos bastante y chateando con ustedes bien, la derroté, ah no es el primer round y también jugando Dragon Ball Legends nos hemos divertido bastante, gracias por todo su apoyo iba a ser el streaming de terror pero ya eran las 3 de la mañana y el sueño me ganaba y el otro domingo hacemos un streaming de terror y un streaming de juganú, un videojuego, ayay toma por tu carroña paia Sasa Chun-Li Shou Ryuken, ni más tendrás hijos Chun-Li Uy Ken, casi ya me tiene miedo ya, quien es muy tranca stage 9, escenario 9, Shou Ryuken ven para acá nene, ven para acá, crea la musiquita, me gusta, vamos por acá si les gustan los juegos retro y actuales este es el canal indicado para ti, pueden seguirme en twitter y darle like a la página de facebook que está debajo del vídeo en la descripción, subo un vídeo diario siempre con el internet o la luz Shinkou Ryuken, ahora pues, FIGHT ya saben, ya no importa si pierdo o no, o gano, o lo voy grabar de correo hasta pasar el juego, hasta sacar historia y... no importa, no voy a hacer trampa o voy a estar cargando nuevamente el juego si pierdo si pierdo pierdo, sigo glitchándomelo, parado y sin polo, ven para acá nene, ven para acá gamemasters uy me salió sin querer el Hadouken de fuego despacio, despacio, hola que atorrante eres a Ken, atorrante ven para acá nene, ven para acá se alegra porque a la mayoría le está gustando recordar los juegos retro hay algunos juegos que la mayoría no ha visto y me alegra que lo vean por primera vez por medio de mí, por medio de este humilde canal es un honor y un privilegio a la vez y también voy a estar jugando juegos actuales, ahorita estoy jugando The Last of Us apoyen la campaña por favor, para cuando la termine jugar otro juego de Playstation 3 ¿por qué me ganó? me distraje, me gano ahora sí Ken, ahora sí, ven para acá otro chance ¿ya? estaba haciendo que te luzcas, Ken, estaba haciendo que te luzcas estoy tan alegre por lo del streaming de ayer, que no importa, hasta te puedo dejar ganar no, 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 mejor no estamos empezando una nueva etapa aquí con ustedes, así vienen grandes sorpresas y novedades para el canal poco a poco vamos a ir mejorando, poquito a poquito ustedes son mi motor para seguir adelante y aquí yo sin ustedes no soy nadie siempre agradezco su apoyo no importa si me ve uno o dos personas, como siempre he dicho desde el inicio yo mientras uno me vea, yo soy super feliz mientras alguien disfrute con los gameplays yo soy feliz quizás no seamos miles cientos de miles, pero mientras alguien vea en un video yo soy muy feliz ven para acá Ken bien, le vamos a dar el primer round tengo que asegurarlo acá bien, 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 vamos con esto es equilibrio oh, su macho pero miren, toda mi vida de un patador me quito tanto toma por tu carroña, Ken oh, esto es bien trampa ok, ok, ok pero la musiquita, la musiquita me vacila de verdad porque siempre tengo que lo que siempre he caracterizado a Capcom es que en sus videojuegos ponen excelentes soundtracks son unos genios poniendo música hola uy, ¿qué? ¿sabes qué? ahora vas a ver lo que es bueno ya me hiciste ese margar Ken me voy a remangar mi polo ahora vas a ver lo que es bueno no quería, no quería hacer esto pero te voy a sacar el, el ancho ahora sí, ahora te fregastea ven para acá nene, ven para acá por tu culpa se va a hacer largo el capítulo dice el capítulo 12, el capítulo final de Street Fighter EX Plus Alpha tengo un pata que sabe jugar bastante con Garuda espero que ojalá salga Garuda bien, ya aseguramos el primer round siempre aseguro el primer round y después me gano pero esta vez va a ser diferente ya hola, Shoryuken de fuego, elegante bien, voy a hacer el ataque de los Hadouken ay, ya, ya, eh saludos para todos ustedes ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete y si quieres saber cuando subo un gameplay o hago un streaming puedes seguirme en Twitter y darle like a la página de Facebook para que sepas cuando hago streamings y cuando subo mi gameplay si dejas un comentario me apoyas bastante me alegra bastante y un me gusta me alegrarías mucho más bien, lo derrotamos a Ken ahora sí, nos vamos a enfrentar contra Vaisa no dejaré que saques historia, loca no, ya pues va, eso no sea malo voy a hacer la técnica de los Shoryuken, ya oye Adouken hola, no, 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 mejor es los Hadouken bien, bien, una lanzadita ven para acá para esas dos hua Shoryuken, toma por tu carroña ahora sí Adouken oh, qué bobazo bien ven para acá oh, no, no le cayó muy bien oh, tranquilo nomás tranquilo he prendido el emulador, el play y estoy jugando así a lo que venga a lo que salga nada que no, que voy a estar practicando no, no, no a lo que venga, así es si un verdadero gamer juega a lo que sale pierdo pierdo, ¿ya es? no, pero, a su macho oh, qué torranito ok, Bison me has hecho renegar y te voy a enseñar como juego realmente Street Fighter con Ryo, ¿ya? no voy a tener piedad contigo ahorita ya, 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 ya te fregaste, ya te fregaste, Bison ya, va a ser lo bueno ya me hiciste amargar nunca hagas amargar a un retro gamer toma por tu carroña, payasazo ven, ven para acá ah, ya Shoryuken, ya, ya vas a ver este es el ataque de los Shoryuken 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 no voy a tener piedad contigo y nadie me gana siendo Shoryuken nadie Shoryuken 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 ven para acá, payasazo eso te dije que esta vez no te ibas a salvar ya me hiciste amargar ya Shoryuken ahora ves tu, tu, tu trompito nada, te va a salvar Shoryuken Shoryuken me tumbaste va muy bien, pero yo también sé hacer de cualquier lado no importa si estoy del lado derecho o del lado izquierdo me sale Shoryuken de cualquier lado a ver Shoryuken eso lo derrotaré lo derrotaré claro que sí nunca se rindan luche por sus sueños Shoryuken toma por tu carroña ahora sí hua bien y parece que sacamos historia creo que este gameplay sufrimos bastante la verdad con la parte 2 todos los escenarios terminados felicitaciones elegante clear es como limpio tiene varios significados bueno me va a salir un alguien que diga no clear significa limpio bueno pues todos los escenarios hechos terminados finalizados limpios como quieran decirte bueno sacamos la historia con Ryu espero se hayan divertido hayan gozado se vienen más series nuevas series se vienen nuevos gameplays también y tengo que avanzar las demás series que faltan así que apoyen por favor se despide gracias por todo su apoyo fue su amigo Logan hasta luego lo